Les presento el caso de una cámara Canon EOS 6D, a la cual nos están pidiendo que le cambiemos el dial de modos y las gomas del cuerpo. Como verán están muy despegadas y ya desgastadas. Este equipo, además de los detalles estéticos, nos piden que le cambiemos el obturador, ya que al disparar la cámara marca error. Todas estas piezas tenemos que cambiárselas a la cámara para que vuelva a quedar funcional y estéticamente en buen estado. Empezamos cambiándole los diales de la tapa superior. Una vez cambiado el obturador, le ponemos las gomas nuevas. Estas no sirven y hay que reemplazarlas por gomas nuevas. Todas estas piezas se le cambiaron al equipo y como verán, pues ya físicamente se ve en muy buen estado. Y la cámara ya no marca error. Un equipo más reparado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!